Namaste bienvenidos un día más a la escuela holística Hayani mi nombre es Ani y hoy vamos a hacer una meditación para conectar con nosotras mismas y tener un momento de relajación para que no estés tan preocupado de si estás recto de si estás bien colocado te va a ayudar mucho que tengas una almohada un cojín o incluso si tienes alguna cosa como esta dura unos libros para que lo pongas justo debajo de tus glúteos para que tus caderas se queden más arriba es decir estas caderas se elevan y entonces es mucho más fácil dejar las piernas descansadas estás como mucho más te sientes más cómoda y más ligera si de todos modos esta postura es imposible porque sientes mucho dolor en la espalda a mí al principio me pasaba mucho entonces apóyate en una pared simplemente lleva el cojín o lo que tengas justo donde la pared te apoyas y desde la espalda la colocas encima de la pared para no tener que preocuparte y no sentirte incómoda en toda la meditación en esta meditación no vamos a hacer nada complicado y al mismo tiempo va a ser complicado porque lo más difícil en esta sociedad y en este día a día que tenemos es no hacer nada obvio que tu mente se va a estar yendo de un lado para el otro obvio que los pensamientos van a existir es imposible vaciar la mente y estar en blanco así que tu objetivo no sea quedarse en blanco que tu objetivo sea estar estar presente lo que vamos a buscar es sentir nuestro cuerpo sentir nuestra respiración y estar presentes en este momento para nosotras estar por y para nosotras entonces busca esta postura cómoda para ti incluso puede ser con una pierna estirada y una doblada podría ser incluso este tipo de postura en la que estés como en apertura y este es simplemente así no vamos a tumbarnos porque caeríamos en la trampa de quitas quedarnos dormidas por eso vamos a intentar buscar una postura cómoda sentadas una vez que la hayas encontrado vamos a hacer algunos ejercicios para descensar un poquito el cuerpo llevamos la oreja derecha hacia el lado derecho y vamos a respirar profundamente dejando caer los hombros pesados hacia abajo y la oreja también colgada hacia el hombro respiramos profundo descensamos los labios relajamos nuestro rostro y suavemente volvemos al centro y vamos a llevar la cabeza hacia el lado izquierdo y suavemente volvemos al centro y vamos a llevar la cabeza hacia el lado izquierdo la oreja ahora izquierda se relaja y se cuelga sobre el hombro izquierdo respiramos profundo y relajamos nuestro rostro nuestros labios y vamos a ir volviendo nuestros labios y vamos a ir volviendo hacia el centro y ahora vamos a hacer medias lunas hacia atrás sin dejar que el cuello caiga el paso del todo hacia atrás suavemente inhalando y exhalando hacemos medias lunas sigo y volvemos al centro vamos a mover los hombros en círculos hacia atrás hacia adelante y vamos a colocar las manos sobre los hombros y vamos a girar suavemente muy ligero sin tensión como de lado a lado respirando respirando vamos a descansar un poquito la columna vertebral inhalo y exhalo y me muevo de lado a lado inhalamos elevando los brazos al hilo exhalando vamos a ir hacia un lado torsionar extender hacia un costado inhalo vuelvo al centro exhalo hacia el otro lado repito una vez más inhalo y exhalo inhalo y exhalo vuelvo al centro desde aquí abrimos el pecho inhalo y miro arriba exhalando exhalando meto el vientre hacia adentro mentón hacia el pecho inhalo hacia arriba exhalo hacia abajo inhalo arriba exhalo abajo exhalo arriba exhala abajo exhalo abajo y volvemos a la postura cómoda Si en este momento sientes como algún lado que está todavía, como que quieres que se mueva, muévelo, puede ser alguna energía que sientas que está estancada, puedes girar, puedes torsionar y puedes soltar. Muy bien, ahora vamos a poner la mano izquierda en nuestro pecho y la mano derecha en nuestro vientre, la parte de más abajo, digamos que en nuestro útero y vamos a respirar. Inhalando vamos a sentir como se infla nuestro vientre y sube el aire desde nuestro útero hasta nuestro pecho. Exhalando vamos a observar como baja nuestro pecho, el estómago y nuestro vientre y nuestro útero. De nuevo desde abajo, inhalo, se infla el útero, el vientre, el pecho. Exhalando, bajo mi pecho, estómago, vientre y útero. Y así observo unas cuantas veces como sube mi inhalación, mi respiración y como baja. Si en cualquier momento sientes que tu mente está pensando en otra cosa, vuelve a la sensación de tu respiración. Vuelve a sentir como entra el aire en tu cuerpo y como sale. Ahora soltamos y relajamos las manos y las ponemos de forma abierta encima de las piernas o de las rodillas. El mentón está ligeramente hacia el pecho para que la coronilla de la cabeza esté bien alta y la parte de atrás de la cabeza, del cuello, esté relajado. Relajamos nuestras cejas, los párpados. Relajamos, 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 rela relajo la mandíbula y relajo todos los músculos de mi rostro empiezo a bajar desde el cuello relajando vértebra por vértebra, toda la columna vertebral hasta llegar justo donde nace la espalda cerca de mi ano y relajo también el ano relajo mis hombros los brazos las manos y los dedos de las manos relajo mi pecho por debajo de mi pecho relajo mis costillas mis pulmones el corazón relajo mi estómago relajo los intestinos mis caderas relajo mis órganos sexuales y observo como entra el aire en mi cuerpo y como sale relajo mis glúteos y siento el peso de mi cuerpo en mis glúteos relajo mis piernas los muslos las rodillas relajo los tobillos relajo los tobillos mis pies y los dedos de los pies relajo las uñas de los pies de los dedos de los pies de los dedos de los pies ahora todo mi cuerpo está relajo está suave y relajado se siente ligero suave y relajado el aire entra muy fácil y sale muy fácil no me cuesta nada respirar suelta tus labios sepáralos un poquito entre sí siga respirando suave y relajado suave y relajado observa tu cuerpo si sientes alguna tensión déjala marchar déjalo ir suelta si algún lado se resiste inhala más profundo muévete un momento si lo necesitas para reincorporarte y vuelve a tu respiración suave y relajado el aire entra suave ahora comienza a sentir los latidos de tu corazón como bombea sangre suave y relajado relaja tu mandíbula relaja tu cuello relaja los dedos de las manos relaja tu nariz y deja que el aire y deja que el aire entre suave te sientes ligera suave y relajada suave y relajada suave y relajada inhala profundamente y exhala hasta el fondo lleva las palmas a tu corazón suavemente y siente el contacto de tus dedos unos con otros y comienza a frotar suavemente una mano con la otra y notar suavemente las palmas de las manos las yemas tocando tus palmas y la sensación que produce este tacto y vamos a frotar las manos entre sí poco a poco cada vez más rápido creando una energía positiva tranquila y vamos a poner las manos encima de los ojos suavemente sin presionar respiramos profundo y exhalamos por la boca y abrimos los ojos suavemente con una leve sonrisa en el rostro muchísimas gracias por acompañarme un día más espero que hayas podido relajarte y sentir esta tranquilidad esta sensación de estar contigo misma si no ha sido posible porque has estado pensando en otras cosas no te preocupes es absolutamente normal te recomiendo que practiques esta meditación varias veces a la semana simplemente siéntate empieza a respirar y a sentir tu cuerpo quizás incluso puedes tocar alguna parte de tu cuerpo para concentrarte en las sensaciones y cada vez finales y exhales relajar cada vez más el cuerpo de esa manera empieza a activarse tu sistema parasimpático empiezas a estar entrar en este estado de relajación y de bienestar te mando un abrazo gigante y nos vemos en nuestra próxima clase Namaste